Yo nací en El Chorro, el 8 de septiembre de 1934. Mis papacitos, Aurelio Álvarez, venina chica. Nosotros éramos nueve, ocho casados y yo la única soltera. Entonces, lo más vivíamos en El Chorro. Y yo recuerdo que tal vez haya tenido unos cinco años, cuando yo vine ya nos trajo mamita de, como decir, los domingos a oír la misa, solo a caballo. Todos nos íbamos y veníamos a caballo. Allá iban, cuando era el día de papacito, iban muchas personas, amistades de papacito allá a la casa, al chorro. Porque ahí había de todo y se quedaban dos días o tres días. Papacito tenía mucho ganado. Había de todo, pampones, pampas de trigo, pampas de arberja, de maíz, de poroto, millocos. Maduraba una belleza. ¿A qué escuela fueron ustedes? Juan José Flores. Ayer al frente de la casa de la Fidelia Anrad, Margarita, la mamá del doctor Delgado, ella era mi compañera. Y nos llevábamos hasta el último, hasta el último. Pero era una belleza todo, todo. Del segundito ya después se fue al cuartel, ya vino, cada uno ya hizo su vida según cómo iban creciendo, ya se casaban, ya. Pero todos vivían aquí. Y yo entré a aprender corte donde las madres oblatas. Bueno, a las madres oblatas les trajo el curita agucho. Y compró la casa del doctor Humberto Peñarera, que es ahora de las madres. Corte, confección y bordado. Y nos graduamos las primeras alumnas del Agustín Crespo Heredia. Y yo, para aprender más, yo venía, merendaba y me regresaba a seguir aprendiendo. ¿Y cómo aprendí? Con velas. El curita agucho me regalaba unas velas grandes, amarraba en las sillas al frente de la máquina y ahí aprendí el bordado. Si después enseñaba, primero fue cooperativa. Traían telas de cuenca, bastante, y se hacía ropa para niños, camisas, blusas, pantalones. De todo se hacía, entonces era como almacén. Pero no fue bien la cooperativa. Dio en quiebra. Entonces, después el CREA vino a proponerme que sea yo profesora. Que ellos me pagaban 30 azucres. Y las alumnas no pagaban, no les costaba nada la enseñar. Porque ya el CREA me pagaba a mí y tenía 30 alumnas, 28 alumnas, más de 30. Entonces, ellos revisaban el trabajo de cada una, como una academia. Y la elección de la reina, eso, ¿cómo se hacía? ¿Desde cuándo más o menos se empezó a hacer la elección de la reina de Girón? Antes era por plata, no era por votación o como ahora les preparan, no. El que hacía más dinero. La que más recolectaba, ganaba. Coméntenos algo de la historia de esta casa. Más o menos. En 1937. Porque desde que compró ya papacito los terrenos, ya comenzó a trabajar la casa. El doctor Leopoldo hizo ese plano que está ahí. Ese es todo el plano. Pero no hay el plano plano, porque la verdad, el doctor Peñarrera no era arquitecto, sino era abogado. ¿De Girón, qué es lo que más le ha gustado? A mí más me ha gustado es que es tranquilo. Pero antes era más. Ya le digo, una honradez única de todos, de todos, de todos. Eran como ser familiares y nadie tocaba a nadie, de nada. De la iglesia actual que se construyó más o menos por los años 55, por ahí. Eso hizo el curita Salamea, Alberto Salamea. Papacito regaló madera que saquen lo que podían sacar de gradas, de la primera chorrera. Entonces, de ahí se jalaba, llegaba la madera aquí en yuntas. Y todos donaban ganado, se rifaba, lo que podían. Cada domingo o cada mes se hacía las colectas para la iglesia. El girón de antaño, el girón de antes, que es a lo mejor lo que más ha quedado grabado en su mente, lo que primero se acuerda. Y lo que recuerdo es que había, solo en las acequias se iba a lavar, porque no teníamos agua dentro nunca. Todo el mundo iba a lavar en las acequias que pasaba así. Otra pasaba por aquí, así recto. Al pie de la casa pasaba una acequia. ¿Cómo eran los carnavales? Hay los carnavales, cierran límites. A mí sí me gustaba. Subía al mirador con tinas de bombas. Entonces yo ya veía la hora que salen los del municipio. Pero eran señores, que ahí tengo las fotos. Señores. Y como algunos pasaban por aquí, iban así tres, cuatro, conversando, conversando, calle llena, no había tanto carro. Y yo con las bombas de arriba, les daba en las cabezas. Entonces, como eran amigos, se reviraban a verme y decían, verá Teresita, verá. Pero ellos no se quedaban. A veces entraban ya, más como decir, sábado y domingo. Ya no trabajaban. Y entraban y me dejaban mojando. Pero papacito, como era muy llevable con todos, muy bueno. Entonces, mientras que me mojaban, jugábamos la verdad de todos. Ya jugábamos y papacito ya tenía una botellita de trago y hacía hervir la agua de canela. Y ya les invitaba, más que todo, a las amistades. Y ya tenía papacito de radio, mejor prendía la música. Y ahí iban bailando, ya nos hacían bailar. Entonces, bonita pasábamos. Y cuando salíamos lunes y marzo de carnaval, ya venían a sacarme. Y de ahí íbamos mojando, pero no al que parecía como a Horacio. Sino cuando son amistades, entrábamos a la casa. O si no dábamos la vuelta, pero ya bastantes. Dábamos la vuelta mojando, mojando. Y ya veníamos acá a reunirnos y ya bailábamos. Bonito se pasaba, bonito. La comida era mucha comida de preparar antes. Ahora ya no es tanto. Girón es muy tranquilo.